Bienvenido a todos y todos al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno pues en este vídeo vamos a ver todo lo que ha traído el Tito Bandai en este mantenimiento tenemos el nuevo piccolo free to play y también tenemos el Zenkei del Topo Hakai además vamos a comentar pues todos los eventos y absolutamente todo lo que han puesto antes de nada pues deja tu like fachero, deja tu suscripción y obviamente activa la campanita para que te avise de todos los vídeos, de todos los directos y estés al tanto de absolutamente todo lo que suceda en el Legend y por supuesto estés bien informado. Bueno lo primero nada y mis CCs todos y nos cagas y los CCs Tito bueno me ha preguntado mucha gente que bueno dónde están los CCs porque obviamente bastante gente todo el mundo quiere tirar cristales a los nuevos personajes sobre todo a aquellas personas que les falta todavía alguno de ellos o dos de ellos desde aquí pues les deseo suerte y que os toquen lo más pronto posible seguro que os acaban saliendo pero bueno lamentablemente esos 500 CCs que prometió Tossi nunca llegaron Tossi no cumples tus promesas dimisión bueno realmente no nos han dado los cristales supuestamente porque no llegamos a los 100.000 espectadores en el directo oficial del Reveals si es cierto que tienen más de 100.000 visitas pero entiendo que ellos se refieren a más de 100.000 espectadores y no llegamos a esa cifra desconozco desconozco el pico de espectadores vale porque es difícil a lo mejor por un segundo hubo yo que sé 90.000 espectadores vale pero la mejor cuando nosotros actualizamos vemos 85.000 no porque los espectadores bajan y suben entonces el pico exacto supongo que es difícil saberlo yo he visto gente que me ha comentado que vieron 60 y tantos mil 70 y tantos mil en directo pero nadie me ha comentado que viera los 100.000 vale entonces esa sería la explicación de por qué no nos han dado los 500 CCs si hubiéramos llegado técnicamente nos lo hubieran dado en el al día siguiente cuando ya empezaron los banners los eventos y tal así que bueno es un poco lamentable pues si es un poco lamentable pero bueno en mi opinión honesta honesta y justa hubiera estado bueno que hubieran dado la mitad quizás 250 y como en plan pues oye mira no hemos llegado pero por los espectadores que tuvimos tomar 250 sé que no son muchos sé que pero bueno creo que hubiera sido mejor eso que nada pero bueno al final pues pues nada entonces bueno eso resuelto de tema de los cc pues resuelto y bueno pues seguimos con la celebración del ley en festival 2023 que aquí digamos que se viene en la parte 2 del contenido que anunciaron en el reveals and stuff no pues aquellos eventos que sí que vimos anunciar pero que nunca llegaron a de la pico lo free to play vale infracción patrulla roja bueno básicamente se puede conseguir este la vestimenta no de la de la patrulla para salud vale stones y obviamente pues se puede conseguir al nuevo pico lo que es de color morado dice que consigue z power de pico lo patrulla roja no bueno pues de la battle 3 a la 6 recompensa por completar lucha especial 6 para recompensa por completar ahí en total pues son mil de cita power las misiones 1999 y en el mercado de medallas de infiltración pues 2000 y con la soy pico y va a haber una soy pico y de la patrulla roja pues son cinco mil de cita power no conseguimos ese título si lo ponemos full roja y participa en combates de alta dificultad bueno pues para conseguir esos títulos y ésta sería lo de la soy pico y vale parece que bueno pues gastando y pico y en de este o sea son unas hoy pico y de este propio evento no y bueno pues esté gastando las conseguimos a conseguimos zeta power no dice que mayor cantidad de hoy pico y si ya lo tenemos cosas sólo por tenerlo te dan más uno pero ya si lo tienes a más de tres rojas pues más dos dice que obten todos los objetos en cada paso ok eso es todo lo que podamos conseguir hay medallas de oro de plata y medallas de bronce dice que objetos disponibles en el mercado se puede conseguir un ticket del master paz zeta se puede conseguir zeta power para un sparking de color rojo se puede conseguir ese equipamiento energía gomas no está mal entonces bueno vamos a ver eso en todo esto es farmeo esto es farmeo mijo farmear no más que bueno la verdad que está bien que pongan esto pues es algo más que bueno vas a tener que hacer en el ley entonces bueno pues ahora vamos a comentar el pico lo primero pues sería el tipo de personaje que es que es un personaje support y es del episodio del arco de las películas tiene los tags pues super guerreros regeneración unión a mexiano y evento limitado bueno supongo que se podría llevar con el bestia por ejemplo y anemba o llevarlo con el bestia y gotens por ejemplo bueno vamos a ver primero su especial move luz demoníaca desbordada infringe gran daño contundente al enemigo infunde los siguientes efectos al ejecutar daño de especial move un 30% ok a lo normal por 3 con infunde tiempo de espera menos 5 como refuerzo de habilidad por 10 con suma de efecto prohibida y tiempo de espera menos 1 para los aliados dice que la main ability no te puedo dejar no puedo dejar que se vaya destrucción de todas las cartas propias y robo de cuatro cartas al azar daño infligido propio 20% inamovible y anti cover por 15 con muy bien y cancela degradaciones de habilidad propias por 15 con en 5 con puedes pinchar la main y en cuanto a la carta verde la propia liberación de kit ataque destruye todas las cartas propias y te roba dos cartas al azar pues para seguir un combo largo aquí más 30 daño infligido propio 20% por 10 con y tiempo de espera menos 1 para los aliados de momento ningún tipo de función de ningún tipo de función para los para los para darle un buff al equipo de momento z habilidades pues obviamente a largo de las películas y a eventos limitados o regeneración incluso podríamos llevarlo en reyes quizás con janemba ultra y kitbou ultra o janemba ultra y piccolo grancho por ejemplo entonces bueno en cuanto a las habilidades únicas infunde los siguientes efectos propias al comienzo de la lucha 85% más de daño daño recibido menos 60% velocidad de regeneración del kim a 60% infunde los siguientes efectos propias al entrar a la lucha aquí más 30 daño infligido 30% por 15 con infunde los siguientes efectos propios al robar cartas de destreza cuando estás en la lucha daño infligido 10% por 10 con y kim más 10 infunde los siguientes efectos cada vez que usas cartas de strike o de blast daño infligido 10% velocidad de robo de cartas más una y daño infligido 5% por 10 con para los aliados así que nos hacemos un combo con piccolo pues le damos un buff a los aliados tiempo de espera menos 1 para los aliados cada vez que recibes un ataque de destreza del enemigo cuando estás en la lucha 10 veces que es lo que debo hacer sería la siguiente habilidad única y tiene cover de strike el personaje stonks infunde los siguientes efectos cuando vuelves a la reserva vale decir cuando cambiamos de piccolo a gohan bestia por ejemplo y más 20 para los aliados daño infligido 15% por 10 con para los aliados no está mal aunque hubiera estado buenos que hubiera sido un 20 en vez de un 15 pero está bien infunde los infunde al enemigo potencia de destreza de física y de energía menos 10% por 15 con como degradación de habilidad además infunde los siguientes efectos a los aliados si hay dos luchadores del arco de las películas o de eventos limitados o de regeneración que esa condición siempre se cumpliría entonces 10% recuperación de salud cinco veces infunde refuerzo que debilita 15% de reducción de daño del enemigo y también infunde los siguientes efectos si muere no si muere el piccolo 10% recuperación de salud para los aliados daño infligido 25% para los aliados inamovible y anulación de entrada de degradaciones de habilidad y estados alternos para los aliados por 15 con y destrucción de todas las cartas del enemigo es decir yo pienso que es un personaje bastante interesante este es muy interesante porque oye recibimos un bufos bastante grandes de daño y si muere el piccolo stonks automáticamente porque haríamos bastante más daño con nuestro bestia o bastante más daño con nuestro yanemba así que creo que es un personaje que merece bastante la pena quizá usar esta siso vale y al menos merecerá la pena probarlo el caso es que han sacado un equipamiento para él vale bueno las condiciones son para el arco de las películas y entre paréntesis que sea un personaje de super giro defensa física y de energía 15% de cada o te da extra de ataque un 20% o de energía un 20% y luego la ranura 3 te da daño de especial un 10% y ataque físico y de energía propia hasta un 10% si eres un personaje de evento limitado no está hecho pues básicamente para ponerse al piccolo así que si vais a jugar con piccolo este equipamiento si habría que farmearselo pues básicamente es como si fuera su platino no como si fuera como si fuera su platino por así decirlo entonces bueno pues ese sería el piccolo nada mal y bueno pues seguimos viendo más cositas también ha regresado el goku blue kayoken ultra y bueno la verdad no merece la pena es un personaje que ya se ha quedado atrás necesitaría un platino o incluso un senkai en caso de que no lo tengáis pues bueno si alguien ya tiene al gohan bestia ya tiene al ya tiene también a los super boys no le renta demasiado esos banners y no tiene este kayoken y dice bueno pues quiero tirarle una rotación a ver si me toca pues simplemente por tenerlo ahí de colección o más pues si estaría bien en ese caso pero ya está o si eres pay to win y quieres comprar una rotación porque no lo tienes pues vale pero es una unidad que ya no se utiliza bueno algunos problemas detectados mucho problema mira eso mira esos problemas bueno algunos problemas bugs y tal que han corregido como siempre hacen seguimos recolectando medallas del del festival pues básicamente para conseguir zeta power las cartas etcétera ok finalmente viene el senkai de topo aquí estaría que ahora todos todas aquellas personas que dijeron no no es mejor el nerfeo de los cc prefiero que sean 300 cc y que sea menos stage donde está donde está esa gente mi hijo bueno yo tengo mi opinión creo que es algo ahora vamos a ver lo que hace topo pero creo que es algo yo creo que bastante negativo sinceramente prefiero hacer las 100 stage vale 80 serían en automático no prefiero eso y conseguir mis 700 cc a tener que hacer menos stage invertirle menos tiempo pero también obtener menos cristales no es decir prefiero más invertirle más tiempo al juego y sacar más cc vale así que los free to play pues aquí están bastante jodidos porque son sólo 300 cc pero bueno comento esto porque sorprendentemente y me sorprende hay gente que prefiere ganar 300 cristales en vez de 700 cosa total mente ilógica si eres un pay to win vas a meter siempre mucho dinero puedo entenderlo porque así este evento pues te lo pasan más rápido pero es algo muy muy negativo para los free to play muy negativo o gente que meta un poquito de dinero también sería muy negativo entonces bueno en cuanto a este topo pues es un bench básicamente pues para pues es un bench para los super boys no básicamente también puede servir de bench por ejemplo para el goku blue que revive al ultra instinto señal incluso podríamos llevar un equipo goku switch a freezer los super boys y ese goku blue que revive no y meterle triple event a los super boys y triple event para ese goku blue que revive y esto automática automáticamente incluso puede que sea un personaje que se pueda llegar a usar en batalla vamos a ver lo que tiene tiene ultimate vale destruye universo stonks e inflige daño explosivo extremo al enemigo infunde los siguientes efectos propios al ejecutar daño de ulti pues 20% infunde bueno 100% de reducción de daño y también infunde refuerzo que anula el efecto de destrucción de cartas del enemigo por 30 con entonces bueno es un ultimate que hace bastante daño tiene un especial move inflige daño explosivo extremo al enemigo infunde a todos los enemigos daño de blast recibido 15% como degradación de habilidad viene bien porque los super boys pues serían rangers así que bueno pues se aplica ese don gray del topo si le mete un especial move al rival y también infunde a todos los enemigos daño recibido más más 25% por 20 con como degradación de habilidad es decir que si tienes un especial move con topo y luego sacas a los super boys técnicamente si le haces un combo de blast attack les vas a hacer bastante daño vas a hacer bastante daño arriba en cuanto a la main ability de destrucción de todas las cartas propias y roba la carta del ultimate y aumenta el daño del ultimate según el número de cartas que se hayan destruido es decir pues tenemos cuatro cartas pinchamos menos del ultimate si las rompemos todas es un 100% más de daño si solo rompemos 3 más 75 si rompemos 2 más 50 y si sólo rompemos una es 30 vale y 30% recuperación de salud propia y más 50 velocidad de robo de cartas también más uno inamovible realmente si rompe las cuatro cartas te das ese 100% más de daño y la cien por cien por cien de reducción de daño del enemigo hombre y de daño de ulti 20% este señor si tira un ultimate los azules están muertos puede ser un yo pienso que puede ser un personaje muy interesante de jugarlo de jugarlo por ejemplo con los super boys y goku switcha freezer o jugarlo con los super boys y 17 azul puede quedar un team bastante bueno este este si lo quiero jugar lo quiero jugar yo mico bueno en cuanto a la carta verde esfera de destrucción inflige daño explosivo extremo al enemigo infunde a todos los enemigos daño de blast recibido 15 15 por ciento por 20 con como degradación de habilidad al ejecutar infunde a todos los enemigos daño recibe más 25 por ciento por 20 con como degradación de habilidad al acertar no que esto es lo interesante este especial no que es lo que hemos comentado antes básicamente porque el personaje está diseñado para eso para jugarlo con los super boys tirar un especial no con este topo y luego pues sacar a los super boys encadenar un combo como he dicho en cuanto a la propia proyectil de destrucción kim propio más 50 por ciento al ejecutar infunde los siguientes efectos al acertar destruye todas las cartas del enemigo infunde a todos los enemigos daño recibido 30 por ciento por 15 con como degradación de habilidad infunde al enemigo cantidad de recuperación de salud recibida menos 70 por ciento por 25 con como degradación de habilidad y también infunde a todos los enemigos velocidad de robo de cartas menos 2 por 5 con como degradación de habilidad z ability viene bastante bien porque da al arco de la supervivencia universal da también a god ki y a rival universo que sería universo rival entonces pues stocks y un bench pues obviamente para un personaje verde de representante del universo vale así que puede ir con todos los personajes del torneo en cuanto habilidades únicas la primera destrucción en el punto de mira infunde los siguientes efectos al entrar en la lucha roba una carta al azar si tienes tres o menos que más 20 daño infligido por carta de blast propia 20 por ciento y también coste de las cartas de blast menos 10 suma de efectos prohibida siguiente daño recibido propio menos 40 por ciento suma de efectos prohibida hasta el final del combo y también infunda a todos los enemigos tiempo de espera más 24 veces y también infunde los siguientes efectos propios al comienzo de la lucha daño infligido 90 por ciento inmovible daño recibido menos 30 por ciento velocidad regeneración del gui más 30 por ciento infunda anulación de entrada en estados alternos tres veces y también infunde los siguientes efectos propios cada vez que uses una carta de strike o de blast pero sólo una vez 5 por ciento de recuperación de salud daño de energía 20 por ciento especialmo 50 y regeneración del que más 50 y lan añadió estas dos habilidades únicas infunde los siguientes efectos si el enemigo cambia de luchador cuando estás en la lucha que más 20 y daño infligido propio 20 por ciento y que menos 20 para el enemigo y también infunde los siguientes efectos cuando vuelves a la reserva o sea que también hace de subos de topo cambiamos a los super boys pues cinco por ciento de recuperación de salud tiempo de espera menos dos dos veces y también infunde al enemigo potencia potencia de destreza física y de energía menos 10 por ciento por 15 como degradación de habilidad y teniéndolo esto sería teniendo los en que hay tres y tenéis seis infunde los siguientes efectos si el enemigo realiza una maniobra de vanescencia cuando estás en la lucha si arriba la cebanis roba una carta al azar si tienes tres o menos daño de energía no de blast pues 20% y destruye una carta del enemigo al azar y también infunde los siguientes efectos propios si hay algún luchador abatido en la lucha velocidad de robo de cartas más una cancela degradaciones de habilidades estados alternos y también se da el anti cover por 10 con no pinta nada mal ya sabéis pues pasando al ras se consigue su zeta power y también pues se consigue su zeta power pues completando las misiones y luego pues lo agregarán en el cenkai ultra espectacular para pasárselo lo suyo sería llevar la kiwasi de su por el goku blue que revive y los super boys habría que llevar esos tres en un equipo de en un equipo de de todo personaje verde no básicamente esos son los que los que tienen bolos no los verdes bueno y seguimos con más cositas también se ha venido este evento que es el evento de conseguir estos tickets de 10% de leyes límites te dice aquí algunos leyes límites que hay vale pues de gohan gueta zamasu no yo recomiendo que como estos tickets se pueden juntar pues para puede juntar para tirar una multi de tickets vale pues yo recomiendo que juntéis 10 y tiréis una multi en la que tienes ese 10% no de de sacar leyes límites vale porque probablemente cuando junten los 10 y tiren la multi es posible que al menos uno pues te toque así que ese sería mi mi consejo vale eso sí ten en cuenta que aquí son 600 de zeta power no son 1200 vale tener eso en cuenta pero bueno está bastante bien en este evento algún leyes límites puedes pillar si quieres tirarlos en single pues tíralos en single pero yo recomiendo multi también tenemos la raid nueva que en este caso es contra piccolo y bueno estos son los personajes que tienen un estos son los que te dan más porcentaje de que te dé la medalla y estos son los que te da más más medalla no básicamente un nuevo mensaje también que es estoy muy furioso que sale goten super saiyan 3 del antiguo del arco de majin boh también cooperativo nuevo contra gohan bestia azul y en este caso se ha venido un nuevo equipamiento aquí está el despertar de gohan definitivo en la ranura 1 te da o un 32% de strike o un 32% de energía si se lo vas a poner al bestia busca el ataque físico básico un 32% obviamente que a mí me ha trolleado y me ha dado el equipamiento dos veces con la casilla roja y las dos veces era energía básica y eso no me interesa sería ataque físico básico de todas maneras a mí el equipamiento no me gusta te da defensa física básica un 12 en la ranura 2 en la ranura 3 te da defensa de energía básica hasta un 12 y te da defensa física propia hasta un 12% si hay algún luchador que sea un saiyan vale decir que si en teoría llevamos el gohan bestia gotens y yanemba ultra por ejemplo no se aplicaría ese 12% de defensa física propia no se aplica vale con lo cual no es tons y luego te dice que defensa que la defensa de energía propia te adapta un 12% si hay algún hibrido eso sí se aplicaría llevando algo de amarillo no al nuevo pero lo otro no tendríamos que armar equipos pues tendríamos que armar un equipo donde lleváramos un híbrido pero también lleváramos algún saiyan por ejemplo llevar a los super boys no con el bestia entonces bueno tiene es muy no me gustan estos equipamientos porque tienen mucha restricción y tampoco lo que te ofrece gran cosa hay equipamientos que también te ofrecen 32% de strike y también te ofrecen bastante buena defensa entonces bueno es un equipamiento para hacerte un equipo en específico seguramente no por ejemplo llevar a goten se cojan bestia y los super boys no para que si apliques todos los bufos que te da pero son bufos defensivos realmente no es tan determinante si va si vas a jugar el full saga o full saga from the movie no vale el equipamiento vale y me molesta que se pongan a hacer equipamientos así porque luego no te sirven para ciertos equipos pero bueno ellos pues así lo han querido hacer y ya está esto es todo lo que hemos tenido en este mantenimiento algunas cositas por cierto cabe decir si ha llegado a este punto del vídeo que se viene directo pues obviamente tirando sumons y bueno pues tiraremos una rotación al banner de los super boys y ya próximamente pues habrá vídeo de la segunda parte del festival y que la semana que viene puede ser que sea en blanco que no saquen nada algún banner de relleno alguna cosa y ya la siguiente en teoría si debería de ser la parte 2 que ya habrá vídeo sobre ello así que bueno lo dicho si te gusta el vídeo deja tu like fachero deja tu suscripción y nos vemos en próximos vídeos de Dragon Ball Legend hasta luego y para terminar el vídeo pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro y yo diría bastante y apreciaría aquí mencionar en todos los vídeos directos tendrían y sin especial los comentarios y lo vemos allí fachero facheritos para los directos además de otras muchas ventajas un saludo para los miembros de fusiones un saludo para sergil fernando madrillo lujua pues muchísimas gracias muchísimas gracias a los miembros de ultra ego un saludo para escobar juano campo diego bengue y joker cerius y jorge jose castellera pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a los miembros de modo bestia un saludo para sainaru por un gudo kiselado gamma y joan forero pues muchísimas muchísimas gracias bros agradecido